Mi campaña es austera, dice Laura Aro, ante la militancia de la colonia penal. La candidata a la gubernatura de Jalisco, Laura Aro, se reunió con militantes de la Coalición Fuerza y Corazón por México en la colonia La Penal del municipio de Guadalajara para entablar un diálogo sobre la actual campaña electoral. Durante el evento, la candidata emitió un discurso en el que destacó su trayectoria como representante del PRI, diciendo que desde muy pequeña le ha movido las injusticias y las ganas de cambiar lo que está mal. También dijo sentirse orgullosa de ser una mujer leal a su partido y a sus valores, valores que fueron heredados por su padre y madre, quienes la han acompañado a lo largo de su carrera y su paso por la política en el Estado. Por otro lado, desmintió la información presentada en una nota periodística en anteriores días, donde se señala que ha gastado 17 millones de pesos en su campaña, colocándola como la candidata que más ha gastado en lo que va de la contienda.